Sobre el voto ciudadano en las elecciones regionales en Colombia, conversamos ahora con el analista Pedro Viveros. El saludo, Pedro, hasta Bogotá. Háblanos de los alcances, de las victorias logradas y las derrotas también logradas. Gabriela, un saludo especial. Muchas gracias por la invitación. Normalmente las elecciones regionales en Colombia no eran un plebiscito sobre el gobierno de turno. Pero en esta oportunidad el presidente Petro, que es un gobierno rupturista, decidió intervenir en muchas ciudades con muchos intereses. Por ejemplo, como el de Bogotá, al tener un candidato e intervenir en una obra de infraestructura como el metro. Y eso llevó a que su candidato, pues en los resultados finales, quedara de tercero y le ganara un grupo de partidos muy diferentes al del gobierno de turno, Gabriela. Pero te pregunto, ¿este voto ciudadano nos está marcando el regreso del status quo o es ir muy lejos cuando hablamos de derrotas registradas? Se me escapó la palabra, Pedro. Mira, Gabriela, la realidad es que por el síntoma y la reacción en muchas ciudades, los proyectos alternativos o del cambio que propuso el presidente Petro hace un año y tres meses mal contados, pues no obtuvieron unos resultados importantes. Es como si hubiera una especie de desencanto con el cambio del presidente y comenzaran a tomar un cauce buscando otro escenario diferente al que el presidente Petro planteó en el país hace un año y tres meses, Gabriela. ¿Qué representa entonces en términos del peso en el legislativo, de la insistencia del gobierno de Petro en su visión, en sus reformas? Pues Gabriela, es lo siguiente. Uno no puede decir que un presidente al que le falta dos años y nueve meses y que tiene, digamos, un capital político, pero también económico, por las reformas que ha hecho en materia tributaria, que no ha ganado o que va a perder. El presidente todavía tiene mucho manejo, sobre todo con los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores que van a necesitar de la ayuda del gobierno para sacar adelante sus proyectos. Luego, ahí también hay mucho espacio para establecer un diálogo con las bancadas en el Congreso. Yo no sé, Gabriela, si tú sepas, pero en Colombia la mayoría de congresistas son influidos en una gran medida por la participación directa de alcaldes o gobernadores en la ayuda política de esos congresistas a futuro. Entonces, ahí puede haber un espacio donde el gobierno pueda terminar haciendo una especie de buena negociación para sacar adelante unos proyectos que le convenga a él, pero también a los opositores que lo necesitan para sacar adelante sus regiones. Gabriela. Preguntarte por tu impresión, las impresiones que te generó, los comentarios, las primeras reacciones del presidente Petro a estos resultados. Pues a mí él hizo un video, una intervención muy corta y muy concisa, respetando los resultados. Aquí en Colombia, Gabriela, en un momento se dijo que este gobierno no iba a respetar los resultados. El presidente Petro perdió en unas partes del país con sus candidatos, pero respetó los resultados. Y por otro lado, dijo que se iba a reunir con los diferentes candidatos para tratar de establecer una agenda común. Después de ese video, comenzó con el famoso trino y Twitter, o ya creo que se llama Post o X, y comenzó a mandar unos mensajes diferentes a los que había hecho la noche de ayer. Y eso genera un poco de confusión. Pero la mayoría de alcaldes nuevos y gobernadores se han quedado con el mensaje de reunirse con el presidente en las próximas horas. Gabriela. Pues estamos atentos y pendientes. Estas son apenas las impresiones de algunas horas después de estos resultados. Vamos a ver qué viene en el camino. Pedro Viveros es profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias. Buenas noches. Un abrazo y gracias, Gabriela.